En América del Sur En América del Sur En América del Sur Y arriba por dormitorio Mis vallas cerradas Que viven en paz Las puertas del comedor Abiertas de par en par Y en la cocina el fogón Siempre han sentido el amor De mi gente Y mi nación Mi casa tiene cimientos De gran historia Y en un salón conservamos Nuestras glorias Mi casa siempre acoge Al forastero Pero si de ella me alejas Yo me muero Mi casa es el Huascarán El Amazonas y Uruguay Es Machu Picchu, Vallejo Y Cristo Moreno Y el mar de Grau Las puertas del comedor Abiertas de par en par En la cocina el fogón Siempre ha encendido el amor De mi gente De mi gente Y mi nación Mi abuelita Mi abuelita Tornió Toda la fuerza Del sol Mi casa se construyó Con gran esfuerzo y dolor Y esta casa En tu casa Es mi casa Es mi Perú Y cómo no amarla Si es mi patria Es mi Perú Nosotros le cantamos al Perú No mates nuestra música No compres piratería